Nosotros ahora vamos a exponer todo el trabajo que hemos hecho en toda la primera parte de este quimestre, por lo cual somos debutantes en el escenario. Entonces, les pido por mucho silencio y mucha atención para todo el trabajo que vamos a hacer. Por favor también se les pide interesadamente no salir mientras los chicos están cantando, por favor. El único momento en el que se puede movilizar sería en el momento de los aplausos, pero es mejor quedarse quietos cuando se termine el concierto. Por lo demás, espero que disfruten el concierto y les dejo con los alquileres. Gracias.